www.ultimitsteam Que ha funcionado también el año pasado, no me va tan bien este Y bueno, he empezado a jugar con un 4-3-3 ofensivo, ¿vale? Una formación que, bueno, yo he utilizado siempre, ¿no? He utilizado siempre esta formación Y me está yendo bastante bien ahora con los extremos Como veis, fichajes, correa y morales para los extremos Y me he quedado con Batshuayi como delantero, ¿vale? El otro delantero toco que cambie Y el otro centrocampista que ahora está afuera es Jokuzlu Este Batshuayi es cedido, ¿vale? Pero tengo el otro Lo que pasa es que teniendo el cedido, pues voy a gastar primero el cedido, ¿no? Es evidente Vamos a abrir los sobres, ¿vale? He hecho unos cuantos SBC No sé si se pueden ver aquí los SBC completados Bueno, los básicos los tengo todos hechos Los avanzados no los he hecho aún A ver, no se pueden ver los completados en algún lado Vale, aquí, joder, sí He hecho el de partido rápido, ¿vale? Que te dan unos cuantos sobres No sé si son 3 o 4 sobres los que te dan para hacer este SBC Y después también tengo el de competición de la UEFA Que te da dos jugadores de la UEFA Champions League Y es eso lo que vamos a abrir ahora, ¿vale? Tengo estos sobres Algún sobre más de algún objetivo o de algo habrá por aquí Vale, sobra de recompensa plata Mira, este ni vamos a esperar ni nada No, lo abro ya Y listo Segúnamente lo que haga con este vídeo, ¿vale? Se abrieron unos cuantos sobres Y lo dejaré guardado Y luego meteré más sobres Más aperturas Para que quede un vídeo más completo, ¿no? Poli 68 de media Un sobre de recompensa plata Tampoco me va a tocar nada Mucho mejor Vale, esto lo enviamos a la lista Este... Este... Vamos a mover la lista también No sé... No creo que lo venda Pero da igual Vamos con el siguiente, ¿vale? Tenemos sobre pequeño de jugadores de plata Pero... Sobre pequeño de jugadores plata únicos Sobre oro premium Sobre de jugadores oro premium Sobre de recompensa oro Sobre pequeño de jugadores oro Sobre de jugadores electro Sobre de jugadores de la UEFA Champions League Dice aquí que uno de ellos es único El otro... No Ya veremos Vamos a abrir el sobre recompensa oro Que esto... No va a traer nada Ni me coña, ¿no? Sinceramente No sé... No sé cuándo es panel No sé cuándo es caminante Y no tengo idea Pero bueno Krobinovic Krobinovic Que lo vamos a mandar a la lista Esta equipación del boro Yo creo que lo vamos a descartar Y venga, fuera Vale Siguiente Siguiente Venga, vamos a abrir este sobre Pequeño de jugadores plata únicos Te da 6 jugadores de plata únicos Oye, igual sale algún plata Este tato que se vende caro ¿Lo vamos a saber? Pues seguramente no A no ser que lo mire Eh... Plata único No hay panel ni hay nada Evidentemente Creo que hay un if de plata Esta semana Pero bueno, no... Ya estoy viendo que no me ha tocado Me toca Rals Rals... Eh... No tiene malos números, ¿eh? Es el card if Viabiani Bueno, Viabiani Leyenda del FIFA, ¿eh? Y de Ultimate Team, tío Sin duda Pantilimón por aquí Palomino 88 de ritmo Bueno, bueno, bueno El sobre no está mal A ver, este Rals Oye, son mil y pico monedas Vale Son mil y pico monedas Vale Y Viabiani Con 94 de ritmo Uy, Viabiani Uy, Viabiani 94 de ritmo No, no, no Si... Si, espérate Que al final el sobre este de plata Va a ser el mejor, ¿eh? Espérate que el sobre de plata este Va a ser el mejor Pantilimón no se vende muy caro Y Palomino 88 de ritmo No se vende Pero tampoco Parece que sea muy caro Oye, pues Ni tan mal el sobre, ¿eh? Ni tan mal, ni tan mal Este sobre De jugadores plata único Eh... Oye, si me quedo con cero artículos Debería de confirmarse solo, ¿no? No sé Pregunto Vale, vamos con los sobres de oro Tenemos este sobre oro premium Sobre de 7500 Y sobre En el que va a tocar Un jugador No único De 77 de media Venga Uy, menos todavía Ja, ja, ja Qué guay Qué divertido 76 Increíble EA Sports Vale ¡Oh! ¡Oh! Elección de jugador Es una mierda, ¿vale? Es una mierda Porque es 75-80 Pero es elección de jugador Oye Eh... No me jodas Que es intransferible Es intransferible Esta mierda, tío Pues nada Pues siendo intransferible Me lo tendré que quedar todo Vamos a canjear esto Ojo Jugador de elección 75-80 Todos no únicos Ojo, no, mira Sale único Sale Mascherano Voy a coger a Mascherano Que es el único El único único Nunca mejor dicho Vale, pues Mascherano Y Mascherano también es intransferible Vale, Mascherano también es intransferible Perfecto Me encanta Me encanta este juego Este videogame Vale ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Los he mandado todos a... Joder, me he equivocado, tío Le he dado al L2 Que el L2 el año pasado Era para enviarlo todo al club Y... Y casi la lío Casi la lío Y casi lo descarto todo Vale ¿Qué más tenemos? Sobre jugadores oro premium Vale, este trae Tres jugadores oro únicos Este trae Un jugador oro único Este trae Uno único Que puede que sea de plata Y este trae dos de las champions Vamos con el sobre de jugadores electros Porque aquí te puede tocar Un único de plata Pero vamos Igual que te puede tocar Un único de plata Te puede tocar un 1-2-1 Pero no vamos a tener Esa suerte, ¿verdad? No Ni es panel Ni es nada Sale MD Español Edgar Mendes Bueno Muy bueno Edgar Mendes Sí, muy útil Muy útil Canales Cabifuegos Sandro Jugadores Por aquí de la liga española Que no valen para nada Para que no vamos a tener Los platos tampoco hay ninguno Así interesante Y Edgar Mendes No creo que se venda muy caro tampoco Los 75 de media No tiene pinta Vale, pues Tenemos estos tres sobres Vamos con el sobre pequeño De jugadores oro Vale Sobre pequeño De jugadores oro Ojo Ojo No sale nada ¿Gallat? Ojo a Gallat, tío No sé qué precio tendrá Gallat Pero seguro mejor que Yaume Costa Bueno, no te creas No te creas Yaume Costa es bastante bueno, tío Y Gallat no tiene físico Vamos a mirar el precio de Gallat Unas mil monedas, ¿no? 900 estaban ahí empujadas Sí, unas mil monedas Gallat, eh Oye, pues No está mal del todo No está mal del todo Gallat 1200 he visto ahí empujadas Después por aquí Oscar Que ya lo tengo Me ha tocado Oscar Que ya lo tengo Pues Oscar Mil monedas Es que Oscar, tío Tiene 82 de media No entiendo por qué no es único Tiene 82 de media Y de la liga china, tío O sea, el que se quiera hacer una liga china Pues está muy bien Oscar, sin duda Vale, lo que decía aquí Oscar Que no está Vale, vale Para ser de la liga china Es bastante buen jugador Sin ninguna duda Yo lo he estado usando Vamos, lo tengo en la Lo tengo en el club Lo estáis viendo Vale, vamos a mandarlo todo a La lista de transferibles Y oye, pues Gallat Pues Gallat Pues igual me lo quedo Quien sabe Ya veremos Vamos a ver ¿Por qué nos quedan dos sobres? Sobre jugadores o premio Este es un sobre de 25.000 monedas, eh Este sobre No es ninguna tontería Vamos a por él, tío Vamos a por él Vamos allá, tío Sobre jugadores o premio Dame un panel por lo menos, tío 83 de media, ¿no? Es que no me ha salido Ni un jugador en condiciones, tío Ni me ha salido Ni me va a salir, tío Ni me ha salido Ni me va a salir Este me salió En uno de los primeros sobres O en el primero No sé Y lo vendí caro 88 de media Es segunda punta Delantero, básicamente Y de la Premier Este jugador Yo lo vendí caro, tío 2.000 De unas 2.500 Bueno, pues igual no vale tan caro Igual no vale tan caro Quien, tío Pues nada Quien, por aquí Un 88 de ritmo A ver No es que tenga un gran tiro No tiene físico No tiene pase Igual tiene sentido Que se venda así Aquí tenemos a Benítez ¿Cómo se llama este? Martín Benítez Independiente Eh... Descarte Sí Por la liga, supongo Carrillo por aquí El peruano, ojo Carrillo que no es único este año Está en la liga La liga árabe Está en la liga árabe Tío, Carrillo No lo sabía Pues también es Descarte Básicamente En fin No hay nada No hay nada interesante, tío Aquí Maidana, River Sanya Que está En la MLS, ¿no? ¿Esto es la MLS? Sí, esto es la MLS Es el Montreal Impact Pues... Pues... Váyate la donde ha acabado Sanya, tío Vamos a mandarlo toda la lista, ¿vale? No me interesa ningún jugador Y nos queda Nos queda... Nos queda un hombre Todavía no me entero de... De los botones, eh Todavía los botones no... Me pierdo Incloye Dos jugadores de la UEFA Champions League Uno de ellos único Sobre de dos jugadores de la UEFA Champions League Me puede tocar Cristiano Ronaldo O me puede tocar un jugador del Victoria Pilsen Vamos allá, tío Están bogeados estos sobres, eh Estos sobres están bogeados Todo el mundo me lo ha dicho Que están bogeados los sobres Que cuando lo abres te sale esto Y ahora No sé si es cuando le demos a aceptar o qué Pero salen los dos jugadores directamente Creo que ahora cuando le demos otra vez ¡Ojo! Lo tenemos ahí, eh Lo tenemos ahí Vienen dos Vienen dos Savic Savic Con 59 de ritmo Y Eder Militao Eder Militao Lateral derecho de Loporto De 76 y media Eder Militao Y Savic ¿En serio? ¿Savic? ¿Savic? Dame por lo menos a Jiménez Dame a... Mira, no tengo que pedir a Godín, ¿no? Pero, pero, pero Dame a Jiménez Y no a Savic, tío Bueno Pues nada Este es el sobre de la Champions Maravilloso ¿Verdad? ¿Sí? Sí, ¿no? Grandísimo Savic Lo probaré Lo probaré evidentemente Ya que me ha tocado Porque sabéis que estos jugadores son intransferibles Pero Pero vamos Que... Que ya me podría haber tocado Ya me podría haber tocado otro jugador En vez de Savic En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Este vídeo de Ultimate Team Tendréis más vídeos Jugando Division Rivals Jugando las plantillas destacadas De Squad Battles Haciendo algún SBC Y abriendo recompensas Tendréis más vídeos de Ultimate Team En el canal También MyClub En el PES Tendréis más vídeos Más vídeos que directos Digamos Y por supuesto También tendréis modo carrera El camino Y... Y todo Todo Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!